Yo conozco una chica por ahí, en este mundo la hicieron sufrir Les hicieron por siempre la ilusión, maltrataron su pobre corazón Yo conozco una chica por ahí, en este mundo la hicieron sufrir Por eso me encuentro yo aquí, nosotros no somos así Yo conozco una chica, luce de lo mejor, carros, joyas, todo por amor comprado Hoy por eso la han olvidado, simple dicho por su pasado Por eso no tiene con quien contar, familia y amigas no le quieren hablar Pobre nena, me da harta pena, que me la vean como patita fea Son bullos, tapa, que nadie lo trache, a gusto quedó con su tacuache La rinconaron igual que a mí, sin darse cuenta de su sufrir Qué malos no por dejarla ahí, por eso nosotros no somos así Vivimos y decidimos lo que sea, por eso te comprendo muñeca fea Yo conozco una chica por ahí, en este mundo la hicieron sufrir Les hicieron por siempre la ilusión, maltrataron su pobre corazón Yo conozco una chica por ahí, en este mundo la hicieron sufrir Por eso me encuentro yo aquí, nosotros no somos así No hagas caso de lo que te digan, eres perfecta como eres Piruja, te dicen otras mujeres, ya quisieran ellas ser igual de tu manera Se agüitan, porque nadie las encuera Yo tengo suerte que he llegado a vivir Y en todo este tiempo ha logrado concluir que las mujeres Me gustan más cuando se mochan de ambiente Como con la música te aloja Prefiero, quiero tenerte a mi lado En vez de una tapada que no quieran echar palo Te hacen ver como una cualquiera Imagínate como todo fuera, si no hubiera personajes como el tuyo Hubiera un chico de virgen con orgullo Te dicen, la muñeca fea, pero por ti, y era todo cuando sea Yo conozco una chica por ahí, en este mundo la hicieron sufrir Les hicieron por siempre la ilusión, maltrataron su pobre corazón Yo conozco una chica por ahí, en este mundo la hicieron sufrir Por eso me encuentro yo aquí, nosotros no somos así ¿Quién eres tú? Para juzgar a los demás, ¿por qué no nos dejan vivir en paz? Así nacimos, así crecimos, así vivimos y así seguimos Lo siento si tú no sabes de mí, también de la muñeca que dejaron ahí Abandonados en el mundo azul, ¿por qué no supimos ser como tú? Tú no te fijes, vive como quieres, no me gustarás si no fuera como eres Eres mi onda y contigo me divierto, eres la razón por la que paso despierto Sigue, afloja lo que gustes, aquí voy a estar cuando llegues y me busques Pero cuidado, no hagas al que sea, porque entonces sí, vas a acabar muñeca fea Yo conozco una chica por ahí, en este mundo la hicieron sufrir Les hicieron por siempre la ilusión, maltrataron su pobre corazón Yo conozco una chica por ahí, en este mundo la hicieron sufrir Por eso me encuentro yo aquí, nosotros no somos así ¡Suscríbete al canal!